Creo que… ¿Tiene alguno alguna pregunta para la doctora Ángela? Muchísimas gracias, doctora Ángela. Para seguir esta tarde de inducción, quiero invitar ahora al doctor Juan Camilo Becerra, gerente financiero, para su presentación ¿Qué hace el Fondo Nacional del Café? Doctor Juan Camilo, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos, qué gusto verlos nuevamente, aquellos que ya han participado en este, que es la máxima expresión del Congreso Cafetero, la máxima expresión de la gremialidad, bienvenidos nuevamente y bienvenidos también los nuevos miembros del Congreso Cafetero. A mí me pusieron una tarea que es bastante interesante, empezando por esta mesa que está como… no sé dónde me pongo, hagamos de cuenta que yo no estoy. Me pusieron una tarea y es explicar qué hace el Fondo Nacional del Café, una institución que tiene 91 años en 20 minutos. Entonces, para hacerlo breve y rápido, iniciemos. Lo primero es describir dos cosas importantes que hay en el Fondo Nacional del Café y en la institucionalidad cafetera, y es que tenemos al Fondo y tenemos a la Federación de Cafeteros. Esos son dos elementos importantes dentro de esta gremialidad. La primera, el fondo es la cuenta parafiscal, que se nutre de los recursos que llegan de la contribución cafetera. Esa contribución que se recauda al momento de la exportación y que la están pagando cada uno de los cafeteros alrededor del país, que es un recurso de orden público y por ser de orden público, es un recurso que está manejado o administrado por el Comité Nacional. Y por el otro lado tenemos a la Federación Nacional de Cafeteros, que es el Ente Privado, es la organización, es la que mueve, digamos, todo este tema y todo este endiamiaje, para que podamos seguir haciendo representación del gremio cafetero alrededor del país. Como tal, el Fondo Nacional del Café hoy cuenta con una infraestructura, nueve trilladoras, 49 bodegas y una fábrica de café leofilizado. Esos son todos recursos del Fondo Nacional del Café. 49 bodegas de las cuales una cifra bastante inferior está siendo utilizada hoy para la operación de café. Y la Federación de Cafeteros es la que cuenta con presencia en los comités departamentales, 15 comités departamentales, una oficina coordinadora, 383 comités municipales, tres inspecciones cafeteras y el Centro de Investigación de CENICAFE, con sus estaciones experimentales, que son alrededor de ocho. Entonces, eso como un abre bocas, tenemos a la Federación y al Fondo, siendo la Federación la que administra el fondo por un contrato que suscribió el Fondo Nacional del Café y al gobierno con la Federación de Cafeteros. Dentro de las actividades que tiene el fondo, y para hacer uso de toda esa infraestructura, pues la primera es tal vez la de comercialización. ¿Qué comercializamos? Comercializamos café verde. Y sobre esto, pues el doctor Juan Camilo Ramos, gerente comercial, nos va a dar una charla hacia el final de la tarde muy clara. Pero lo que básicamente está tratando de hacer la gerencia comercial y todo su equipo de trabajo, es conectar a los caficultores con el cliente final. Llevar ese café que están produciéndose día a día en el país, y llevarlo a los mercados internacionales, donde es altamente valorado, para que eso se convierta en una bebida. Una bebida que seguramente está siendo reconocida por muchos. Tenemos presencia y ventas alrededor del mundo. Tenemos presencia en diferentes países, como ustedes lo pueden observar, tanto en Asia, como en Europa, como en Norteamérica, como en Sudamérica. Y esto es una pequeña selección de los muchos clientes que hoy tiene la Federación de Cafeteros o el Fondo Nacional de Café en su comercialización o su actividad de comercialización de café verde. Pero también contamos con una fábrica, la fábrica de café leofilizado o buen café. Aquella que hace uso de los coproductos, de trilla sobre todo para poderle sacar un mayor valor agregado a ese café que no es de vocación de exportación. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente lo vuelve de exportación. Una fábrica que cumplió cerca de 45 años y que también tiene clientela alrededor del mundo. Son 50 clientes que diversifican el portafolio toda vez que están en diferentes lugares del mundo. Esa fábrica... Esa fábrica hoy tiene una capacidad de 12.500 toneladas, exporta el 92% de su producción, ha venido creciendo sus ventas al orden del 11% anual y hoy participa con el 6% del mercado mundial. Es una cifra bastante importante y contundente. El 6% de lo que se produce de café soluble a nivel mundial lo está produciendo la fábrica de café leofilizado en Chinchina. Y por último está la actividad institucional. La actividad institucional que está nutrida por los recursos de la contribución cafetera, que inicia tal vez con lo más importante y es la investigación. A través del Centro Nacional de Investigación del Café o CENICAFE, se están haciendo todo tipo de investigaciones en varias diferentes disciplinas. Son 80 años los que cumplió CENICAFE este año y siempre ha estado dirigido a mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de la caficultura. Hay disciplinas para el desarrollo de variedades resistentes y más productivas, para mejorar los sistemas productivos, para cuidar la sanidad vegetal, para trabajar en temas de cosecha y poscosecha, para la adaptación del cultivo al cambio climático y para la gestión de recursos naturales, buscando que seamos más eficientes, que se mejoren los procesos en finca, que se reduzcan los costos, que se aumente la productividad. Esas buenas prácticas y esos desarrollos de investigación que está haciendo CENICAFE, los llevamos al campo a través del servicio de extensión, lo que llamamos el ejército de las camisetas amarillas. Son los verdaderos mentores que educan para la productividad, a través de diferentes actividades de extensión, lo que están buscando es brindar información sobre las prácticas y labores del cultivo, motivar la adopción de la innovación tecnológica por parte de los caficultores, permitir la adquisición de destreza y de competencias. Y por eso es que logramos cifras de este estilo, 440 mil caficultores atendidos durante el año, 277 mil visitas en finca, 39 mil actividades grupales de extensión, son más o menos unos 593 mil caficultores que han estado involucrados en actividades de extensión grupal. Una de las tantas metodologías que se utilizan para llevar a los caficultores esos desarrollos y esos conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones en el campo. También hacemos promoción y publicidad. El Fondo Nacional del Café es dueña de 178 marcas, tal vez las más reconocidas siendo Juan Valdés Café de Colombia. Y hacemos campañas de publicidad a lo largo y ancho del mundo. Tenemos piezas que se publican en revistas especializadas, tenemos presencia en ferias internacionales de café. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar alguna feria en algún lugar, se harán cuenta que el stand de café de Colombia es el stand de todos. Es el lugar donde se reúnen compradores, exportadores, caficultores, sin distinción de qué compañía o de dónde trabajan. Es el contacto de nosotros, Café de Colombia, con el mundo. También hacemos desarrollos de temas de cafés especiales y promovemos todo lo que corresponde a concursos, por ejemplo, de calidad a nivel nacional. Promoviendo que haya buenas prácticas en el cultivo y que mejoremos con eso, tal vez el producto que estamos generando. Que lleguemos a un nicho de mercado que nos remunere con mayor valor el producto. Y hacemos control de las exportaciones. Al final de la cadena, en cada uno de los puertos marítimos y aéreos, estamos haciendo control de las exportaciones. Que lo que pretende hacer es asegurar que el producto que está saliendo de Colombia tiene un estándar mínimo. Un estándar que puede garantizar alrededor del mundo que el café de Colombia tiene una calidad. Que se conoce con anticipación qué voy a recibir. Eso es algo bastante valioso y bastante importante. Y por último, el bien público que por excelencia tienen a los caficultores y que es el único bien público que tiene un producto agrícola alrededor del mundo y es la garantía de compra. La posibilidad de que se compre el café en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Colombia, cerca a la finca y de contado solo lo podemos lograr aquí, con el Fondo Nacional del Café y ustedes los cafeteros del país. Entonces, completemos un poco la historia. Comercializamos café, café verde y café leofilizado. Hacemos actividades institucionales y todo eso lo hacemos a través de la Federación de Cafeteros con su oficina central, la Gerencia Técnica, CENICAFÉ, la parte administrativa de buen café y la gente planta los comités departamentales y todos los proyectos de inversión social que tenemos en marcha. Para eso necesitamos unos recursos y esos recursos vienen del Fondo Nacional del Café y llegan a la Federación de Cafeteros. ¿Y cómo lo hacen? Empecemos por la garantía de compra. La garantía de compra es uno de los bienes públicos más importantes y llega al Fondo Nacional del Café ayudando a que las cooperativas tengan esa red no rentable. Pero también llega a la Federación de Cafeteros pagando lo que es la administración del fondo. Básicamente pagando la infraestructura que requerimos para poder administrar esta cuenta parafiscal. Tenemos los recursos de buen café, tanto la parte productiva como la parte administrativa. Siendo sobre todo la parte productiva y todo el resultado de la comercialización de ese café la que queda en cabeza y en los recursos del fondo. Hacemos la investigación y le prestamos el servicio de investigación al Fondo Nacional del Café a través del centro de investigación. Hacemos asistencia técnica y lo hacemos desde el fondo y desde la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros encabezada por la gerencia técnica que es la que define cuáles son esos programas, cuáles son esas metodologías que debemos llevar a cabo para hacer extensión a nivel rural. En los comités departamentales con el equipo de extensionistas, los casi 1.400 extensionistas que se tienen alrededor del país. Y en el Fondo Nacional del Café, contando con un sistema que se llama el SICA, la base de datos más importante que tenemos sobre el conocimiento de los federados y de los caficultores. Recibimos recursos que llamamos de transferencia de ley 8.6.3, que lo que buscan es apalancar recursos de terceros para desarrollar proyectos y son recursos de orden público, son recursos del Fondo Nacional del Café que se distribuyen entre los diferentes comités departamentales para que los comités departamentales puedan hacer gestión con las gobernaciones, con las municipalidades y puedan entonces así desarrollar proyectos que vayan en beneficio de la caficultura. Hay recursos que llegan a los comités departamentales para administrar y para sostener el entable que hay a nivel local, para tener esa presencia a nivel de los 15 departamentos y las oficinas coordinadoras que nos permita ese contacto permanente con los caficultores y con las gobernaciones y municipios. Y por último, hay comités departamentales que incursionan en actividades comerciales, con almacenes de provisión agrícola, inclusive con tiendas de café, buscando nuevos fuentes de ingreso. Como decíamos, hacíamos control de las exportaciones y las hacemos desde el Fondo Nacional del Café, porque aseguramos todos los granos de café que están saliendo del país y hacemos la publicidad y marca de la café de Colombia, siendo este un bien de todos los caficultores. Y por último, trabajamos en los cafés especiales, buscando así generar mayor valor para los caficultores, hacer presencia en nichos innovadores y sobre todo distinguirnos de los otros cafés del mundo. Creo que fue menos de 20 minutos. 11 minutos contando una historia de 91 años. Mil gracias, no sé si hay alguna pregunta. Gracias.